hoy venimos con un nuevo vídeo para el canal encontramos al viejito parrandero se había perdido a quiero aclarar una cosa algunos me han dicho que para que le decimos viejito parrandero saben qué es lo que pasa que ese es el nombre artístico nada más verdad este don pedrito la mera macetera pero pues le decimos viejito parrandero para el nombre artístico nada más entonces ya lo encontramos si había perdido pero ya lo encontramos lo prometido es deuda habíamos quedado pues de venir a grabar aquí a la milpa era un vídeo que estaba pendiente y como ediciones mendoza ediciones mendoza este cuando se propone algo hasta que lo lograba entonces el primer paso era encontrar este don pedrito ya lo encontré el segundo paso era era sembrar perdón era venir a ayudarle a resembrar aquí en la milpa entonces aquí estamos observando algunos dirán bueno hoy sí ya la limpio porque montarral que tenía por andar de parranda ya 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 lo tiene limpio entonces pues por acá estamos ya ubicados en la milpa de este viejito de don pedrito y el día de hoy pues se ha venido para resembrar exactamente entonces yo le decía rambo estos andan con películas ahorita bueno entonces entonces está hablando de rambo yo lo vi hasta las dos no más entonces vamos a continuar desde acá de la milpa del viejito y pues acá estamos preparados listos para hacer esta grabación de vídeo ahí tenemos al viejito en estos momentos pues vamos a prepararnos para hacer la respectiva grabación para que usted pueda ver y pues lo prometido es deuda ediciones mendoza prometió que el primer paso era encontrar este viejito ya lo encontramos el segundo paso era venir a hacer la grabación aquí a la milpa y pues aquí andamos haciéndole es que ediciones mendoza sinceramente sinceramente les cuento que esta edición es lo que se propone hasta que lo logra entonces eso es algo bastante importante verdad siempre para adelante para atrás ni para coger impulso entonces ahí vamos ahí vamos siempre pues grabándole y cada vez haciendo las grabaciones lo mejor que se pueda les cuento mis amigos que ya el viejito tiene sembrado aquí le vamos a hacer una entrevista primero si fue el que sembró o otro le ha venido a hacer la milpa va entonces porque el viejito pues él andaba de parranda pero ya apareció nuevamente entonces aquí lo tenemos a don pedrito el día de hoy pues ubicados por acá en la gran milpa que pues el día de hoy tiene voy a acercarme a don pedrito para hacerle una pequeña don pedrito cómo está la cosa y ya miro aquí su milpa ya que no la tiene en el monte cómo está la cuestión ahí sólo que hablemos un poquito fuerte para escucharle bien que también para tener en el monte porque en la casa no la puede tener y es la realidad pues que y el maíz que lo va a llevar si el trabajo pero claro pero limpia no lo tengo en el monte no pues estamos viendo porque la espada que tenemos era un gran charral aquí que no pues con decirle que basta había perdido ya por último no lleva la salida no lleva la salida entonces y pues ya por último le dábamos echando la culpa a usted entonces cómo estamos ahí don pedrito prestele el sombrero suyo pongo el día de hoy a resembrar va porque mira que todo está parejo y por qué te queda perdido sí son raros los los que va a resembrar sí son raros no puedes decir así estoy viendo yo también bien este maicano está grande así le pego a tres humiladas don pedrito préstele el sombrero suyo póngaselo ahí vaya póngaselo y si es que no le estamos póngaselo es la cosa bueno amigos y amigas ya no le falta el caballo ahí lo tenemos ahí lo tenemos sí pero de caballo esta chica esta chica esta chica es cosa seria los pedritos pero mire pongamos a trabajar por primera vez en su vida a esta chica no hombre hay tantos miedos no sé que son cohetes más el grito que pego yo creo que grito más duro que el cohetes que grita son casi no va don pedrito y entonces yo creo que si fíjese que todo le ha nacido bien parejito a la noche va a abonar dios a no joda yo le oí yo quiero yo voy a abonar en la noche le oí es de hoy en ocho que dijo yo le escuché yo voy a abonar en la noche este es completo dije yo este viejito es completo dije yo se va a abonar en la noche imagínese imagínese dos pedritos y cuantos granitos que le he hecho por dos yo pensé que era que se le había perdido uno en cada mata no en cada pero no cuando en tiempos que están orteando no le afecta mucho no se lo dobla cae el maíz que le dijo el hijo el papá al hijo hijo anda ve si el maíz está en el suelo como fue cuéntesela un día viene un gran aguilazo entonces el siguiente día le dice el papá al hijo el hijo y que el hijo andas a matar a la mil para el hijo y el papá quedaba en la marca entonces voltea para acá viene el hijo y se va para la mil ya llegó cuando llega allá todo el maíz estaba bien parado le dije ya llegó a la casa el hijo el hijo y que le dijo como está el maíz mira papá y que le dijo mira le dijo todo el maíz está en el suelo que vas a creer dijo y que le dijo si y que le dijo todo el maíz está en el suelo ah pues vaya a ver y que le dijo lo que quería el hijo es levantarle la marca entonces viene el papá y se levanta se levanta y le cae a la marca aquel si entonces se levanta y le dijo y le dijo y le dijo y le dijo jajaja está sembrado en el suelo pues si imagina ni que lo tuviera sembrado encima de un palo si si pues si esa es la es la gran pasada no usted la que voy a tener en la cama es la mujer en tiempo presente que es la que voy a tener porque ahorita no la tiene o vaya a hacer o vaya a hacerla de otro jodido mire don pedrito vaya a hacerla de otro jodido que le dice a los amigos amigos le dije vieran si potilla la que me conseguí bien bonita le dice en serio le dijo el jodido era bolo en serio le dije a los demás si vieran que bonita nombre y quien es pues si es que es el problema que no me acuerdo el jodido de o sea que bolo se la había pagado ese es el problema que yo no me acuerdo quien es pero estoy che que ya me acepto le dice imagina que le parece a pasar la orden para contratos de edición y grabación de video narrados le grabamos ferias torneos fiestas de cumpleaños bodas y todo evento general que usted quiera grabar escríbenos a nuestro whatsapp 504 9834 9826